qué tal mi gente y comenzamos con las noticias aunque no se crea arabia sonita es el primero del grupo c y argentina es el último así comenzó este grupo c del mundial de catar 2022 más tarde jugará méxico ante polonia argentina con esta derrota se complica un poco para llegar a octavos de final de esta copa del mundo ahora tendrá que esperar el encuentro entre polonia y méxico y el sábado se verán la cara con méxico por este grupo c y así reaccionó la prensa mundial de esta sorpresiva derrota de argentina seguramente nos dice que va a recorrer el mundo completo no se va a hablar de otra cosa en el planeta fútbol sorpresa mundial cayó messi perdió argentina le ganó arabia saudita seguramente digo ahí en tosca y en todo catar no se hablará de otra cosa que la derrota de argentina y los argentinos que te los encuentras por todas partes acá seguramente tendrán muchos comentarios análisis no se mueven de sus asientos yo tengo aquí a varios a la vez que se abrazaron cerca mío de la posición en la que yo me encuentro y la verdad que el estadio es un silencio total estaba pique schwarzman me pareció verlo en una de las imágenes en las tribunas que mostraron aquí en la pantalla gigante dentro del estadio uno de los miles de argentinos que no lo pueden creer el partido que parecía más accesible para meterse en carrera por clasificar es el que pierden en el estreno en el quinto mundial de lío messi que esperaba que este quinto mundial sea el de la consagración pero se le pone muy dura la pista argentina en estos momentos es una fiesta total de los que visten de verde arabia saudita que peteja esta gran victoria sobre argentina estamos entonces a la espera de reacciones seguramente con una triste y larga salida de los fanáticos argentinos de este gigante está de ahí se suma la sorpresa victoria de arabia saudí se carga argentina argentina uno arabia dos Amaro, la fiesta es verde, las lágrimas son albicelestes en Qatar La verdad que estos partidos se reconfortan con el fútbol Qué pequeñito parecía Arabia Saudí, qué grande se ha hecho durante el partido El estadio es una auténtica fiesta, todos los jugadores de Arabia Saudí Pidados sobre el verde, la cruz, lógicamente, Leo Messi En el que se fija todo el mundo, Rodrigo Depol acompañando al 10 Y Scaloni, estaba ya hablando con alguno de sus asistentes Intentando encontrar alguna explicación O por lo menos encontrar una llave para explicar lo que ha sucedido en estos 90 minutos Porque nada tendrá que atender en la clase intervío Madre mía, vaya trompazo de Argentina en el debut en el Mundial de Qatar Son los 11 jugadores del equipo de Arabia Saudí Que no dieron ninguna pelota por perdida Que siempre jugaron como si fuera la última del partido Y que además contaron con un arquero que hoy estuvo inmenso en el marco Yo creo que tuvo entre 4 y 5 pelotas de gol Que ahogó el portero Siendo la gran figura del partido Por encima de sus compañeros Que también hicieron un gran partido Pero él sobresale porque es el responsable Henry, de que esto al final haya terminado dos goles por uno Creo que es la mayor y la más grande victoria De Arabia Saudita en un campeonato del mundo Y Argentina a seguir A bajar un poquito A aterrizar A poner los pies en la tierra Y a intentar jugar de aquí para adelante Como favorito Pero demostrándolo en la calle Claro, claro Pero yo creo que los que tienen que bajar Les repito son los periodistas No todos No todos como en todo, ¿no? Como en todo Pero hay un gran sector de periodistas Que creían que ya el equipo era campeón del mundo Y claro, eso le llega a la gente A la visión Los jugadores no Ni Messi Ni sus compañeros Ni Scaloni Al contrario Esto les va a servir para Darse cuenta que Hay que seguir metiendo Hay que seguir corriendo Hay que seguir jugando Hoy perdieron un invicto prolongado, ¿cierto? Treinta y pico Fecha treinta y seis No perdía este equipo argentino Y entonces Se armó Una ola Que llegó al triunfalismo En ese momento Viste el árbitro Señoras y señores La sorpresa de Qatar dos mil veintidós Arabia Saudita Ha iniciado su camino Venciendo Al albiceleste A la campeona de América Al equipo de Lionel Messi Con goles De Al-Sheril Y Zalema Dosari Arabia Saudita Se impone Dos por uno Bueno, el resultado Dos por uno Nadie se hubiera imaginado Que Arabia Saudita Un equipo que es el cincuenta y tres Ranqueado en el mundo Venciera al tres Que es Argentina Al equipo de Lionel Messi Al equipo campeón de América Al equipo que venció En una finalísima Que hicieron un partido Entre el campeón de América Y el de Europa Que fue Italia Y ganó Argentina Es el debut De la selección De Messi En su último mundial Y nadie esperaba Que fueran a perder Es un resultado histórico ¿Buenos los goles? El dos por uno Es un golazo De Aldo Zari El número diez Es un disparo impresionante Con la pierna derecha Que se fue abriendo El portero argentino Emi Martínez Que es un golazo De más Muy alto Se estira Y no le alcanza A sacar Es una joya de gol Si usted tiene la posibilidad De revisarlo De revisarlo Es un golazo Doce Pero hasta el minuto catorce Se jugó Y Argentina No pudo llegar al empate Arabia Saudita Ha dado el primer golpe Digamos en la cátedra De este mundial Ramón ¿Alguien presagiaba De pronto este resultado? A ver por allí Algún experto El ministro Chip Es el hombre Que sabe mucho De estadísticas Por decirlo ¿Habrá presagiado algo? Pregunto Pepe ¿Qué repercusión Tendría en Argentina? Porque sabemos Que Argentina Así por naturaleza Son gente fanática Son gente que a veces No mide Yo ya escuchaba En la previa Incluso las mismas Declaraciones de Messi Ahí está Charman Lo está moviendo Al tenista Charman Entre los fanáticos Argentinos En la tribuna Adiós Charman Sí, al tenista Y está con una cara De desconsuelo Que como que no sale De la sorpresa Del asombro Que no solamente Tendrá él Sino todos los argentinos Que han seguido No solamente allá En el país árabe Este partido Sino también En la República Argentina Y todos los argentinos Que estén en el mundo Dirán ¿Cómo es posible Que hayamos perdido El invicto Con Arabia Saudita? ¿No? Sí Esto tiene tinte De increíble Increíble Por perder Y ya Que sea ante un grande Pepe ya De pronto se enfrentaba Pues a otro A otro rival Si perdían De ese rival La gente puede decir Ah ya Pero se trata Pues de ese rival Pero Arabia Saudita Muchachos que recién Están Como veinticinco partidos Invictos Creo que Veinticinco partidos Más o menos Imagínese usted Imagínese usted En este mundial Perder El arranque Frente a Arabia Saudita Bueno Pero también Hay que darle mérito ¿No? Al equipo árabe Al equipo árabe Al equipo árabe